Ok, ¿cómo estás? Soy tu amigo el Mago Leo y espero que te guste este video. Ve esto. Aquí tenemos 2, 1, 3, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tenemos tres cartas. ¿Las recuerdas? Sí. 1, 2, 3 o 3, 2, 1. Quiero que te fijes en esto. El as o el 1. Aquí. As. Ok. 2. 2. Ok. 2. ¿Te acuerdas que estaba en las? ¿Te acuerdas que estaba en las? Lo de aquí saliendo para acá, lo de acá saliendo para acá. Lo que tú das regresa. Como trates a los demás, así te tratarán. Te cuento un cuento para ilustrarlo. Había una vez un perrito muy juguetón y llegó y se metió a una casa y empezó a ladrarle a 100 perros que estaba viendo 100 perros. Les empezó a gruñir, enseñar los dientes y los perros le empezaron a gruñir a él y todo. Y él salió temeroso y huyendo. Dijo, nunca volveré a esta casa. Al otro día su hermanito llegó a la misma casa, se metió y empezó a moverle la cola y los 100 perritos que había. Y le movía la cola y él jugaba y los demás jugaban. Dijo, qué agradable casa, mañana volveré a jugar. ¿Y qué crees? Afuera de la casa decía, la casa de los 100 espejos. Como tú trates a los demás, ellos te tratan. La vida es así. Recuerdo una frase que leí, no sé, no recuerdo en dónde, pero dice, si hoy tuvieras que tragarte tus palabras, ¿envenenarías tu alma o la nutrirías? Ten cuidado con lo que hablas, ten cuidado con cómo trates a los demás, porque de la misma manera serás tratado. Soy este amigo del Mago Leo y nos vemos en el próximo video.